¿Said Palau acepta que es un pisado? ¿Alejandra tiene la clave de mi celular? Más que enamorados, Said Palau estuvo como invitado especial en el programa En Boca de Todos, junto a su novia Alejandra Valgorria, con quien ya comparte hace más de un año y medio. Y es que el chico reality sorprendió a propios extraños al aceptar que es un hombre pisado y muy feliz. Todo se dio cuando se realizó una encuesta en Instagram donde Austin y Said le consultaron a sus seguidores cuál de los dos era el más pisado con sus respectivas parejas. La verdad que uno tiene lo suyo, o sea, los dos son pisados. Sí, ¿no te saben las claves uno del otro o aún no? Sí, yo creo que sí, pero por un tema, bueno, yo tengo mucha confianza con ella. A veces yo tengo contraseña y Ale me dice, quiero subir una foto, quiero dar reposo, no sé. Yo voy a tomar mi celular y no, acá te lo voy a estar diciendo, esta es la clave, esta es la clave. No es que sea un requerimiento, ¿no? Claro, yo nunca cojo su celular si es que no se lo pido. Por su parte, la empresaria añadió que jamás agarraría el celular de su novio sin su autorización. Además, aseguró que él también tiene la suya, pues han sabido cultivar una gran confianza en este tiempo de relación. No tal vez de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.